Historia y tradición Madera, compañeros de la vida Festival Mundial Viva Venezuela, mi patria querida Lo que van a ver a continuación es una expresión De los trabajos de investigación y de relacionamiento Que el Grupo Madera ha tenido Desde la visión Multietnica y pluricultural Con nuestra Madre África Vamos a concentrarnos, vamos a estar Acordes y espiritualmente Para que este mensaje le llegue a todos ustedes Dios los bendiga y vamos al trabajo Música 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 Yo soy la negra Lorenza Negra virtud y negra negra Noche con arma Tambor dormido bajo mi pecho Tengo un dolor de candela Corazón rojo por dentro Corazón negro Corazón negro por fuera Corazón sombra del blanco Si tengo reverde el pelo Tengo reverde las manos Manos trenzadas al viento Mientras lanzo al viento un grito Yo soy la negra Lorenza Tu 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 Yo soy la negra Lorenza Negra noche Negra ano Negra de pecho desnudo Negra cortadora de caña Como mi abuelo y mi padre Negra esclava de todo Esclava no soy de nadie Porque soy lo que yo soy Tengo un dolor de candela Y un parpitar de tambor Yo soy la negra Lorenza Yo soy la negra Lorenza Penealo Penea cintura la melodía Penea cintura samba A mentir al viento Menea cintura samba Penea cintura samba Penealo A mentir al viento Vemao cintura cintura samba Penea lo Que tú me besas, yo te beso, y tú me abrazas, yo te abrazo ¿Y quién me lo quita? ¿Quién me lo va a quitar? Ay, María Lava, con jabón Y bate que bate, el pantalón Y plancha que plancha Me pica aquí, en la cabeza, en todo el cuerpo, de punta a punta Y me pica aquí, me pica allá Cuidado con mi dedo, cuidado si me pisa Cuidado con mi dedo, cuidado si me pisa Coi, 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 la cochina, sale cochina La marrana, que cochina, sale cochina Que cochina Y esa va a quebrava Río, río, río Y es muy peligrosa el cuidado Río, río, río Y ese toro es bravo Río, río, río Y es muy peligroso Río, río, río Cuidado con sus cachos Río, río, río Y esa va a quebrava Río, río, río Y es muy peligrosa Río, río, río Puga María Pascua, la puga, la condena Que si tú matas el muchacho, tu mario, te va a matar Puga María Pascua, la puga, la condena Que si tú matas el muchacho, tu mario, te va a matar Y ololé, olé, y ololé, hola Y ololé, olé, y ololé, y ololé, y ololé, y el que me pega, le pego Y ololé, olé, y ololé, olá Y ololé, olé, y ololé, hola Y terminó la fiesta, fiesta patrona Y ololé, olé, y ololé, y ololé, y ololé, y ololé, hola Y ololé, olé, y ololé, olá Bueno, nosotros estamos bien agradecidos de estar compartiendo la noche de hoy con todos ustedes Levanten las manos Levanten las manos Las personas que les gustan los tambores afro-venezolanos Bueno, esta es una vela exquisita, la cual vamos a recordar para la posteridad Estamos seguros que sí Gracias a los organizadores del Festival Viva Venezuela Por la invitación Nosotros, el Grupo Madera Tenemos este humilde repertorio Especialmente para todos ustedes Esperamos que les guste, ¿ok? Seguimos así Ay, como a Eguana, échate pa'ca Ay, como a Eguana, está en Borquichimba Ay, como a Eguana, vine a cantar Ay, como a Eguana, que en esta fiesta Ay, como a Eguana, ay, como a Eguana, vine a cantar Ay, como a Eguana, que en esta vuelta Ay, como a Eguana, cambió tona Ay, como a Eguana, la rana, la rana Si, no, eh La rana en el platanal Si, no, eh La rana estaba pariendo Si, no, eh Ay, vino el sapo y le decía Si, no, eh Ay, caramba, no puede ser posible Si, no, eh Si por ahí nací yo un día Si, no, eh Pues la rana ya parió Si, no, eh Que me va a mojar Aguacero Aguacero Recio Me vine pa'ca Aguacero Me vine pa'ca Aguacero Me vine pa'ca Aguacero Con Bogecosú Aguacero Me voy a tapar Aguacero Me voy a tapar Y arriba está Ay, lo lo que, ay, lo lo que, ay, lo lo que, y a mí no me tumba nadie Ay, lo lo que, ay, lo lo que, ay, lo lo que, y a mí no me tumba nadie Y a mí no me tumba nadie porque yo soy el mejor Tocando a tu bajo y cantando esta cosa Ay, lo lo que, ay, lo lo que, ay, lo lo que, y a mí no me tumba nadie El día de San Juan Miguel, cantando para no hay dolor ni cansancio Y yo me voy pa' acá Ay, lo lo que, ay, lo lo que, ay, lo lo que, y a mí no me tumba nadie Ay, lo lo que, ay, lo lo que, ay, lo lo que, y a mí no me tumba nadie Ay, lo lo que, ay, lo lo que, ay, lo lo que, y a mí no me tumba nadie No me tumba nadie Yo soy el mejor No me tumba nadie No me tumba nadie No me tumba nadie No me tumba nadie Ay, lo voy Ay, lo voy Ay, lo voy Y a mí no me tumba nadie Miren, ustedes, ustedes, ustedes mismo que son tamboreros, vamos, vamos, ahí to'o, ahí to'o. ¿Cuánto repique han dado, cuánto repique han dado, cuánto repique han dado? Tú malo, pues, 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 tú No sé por qué, no sé por qué. Tumba, la puerta, la puerta. La puerta, la puerta, la puerta. Ábreme la puerta y sabe que me voy. La puerta, la puerta, la puerta, la puerta. Y ábreme la puerta, me vengo cayendo. Ábreme la puerta y ábreme la puerta. Tumba, la puerta, la puerta, la puerta. No sé por qué, porque lo hemos bailado siempre en todos nuestros espacios urbanos y rurales. Y nosotros los defendemos sencillamente porque es la expresión de nuestro pueblo. ¿Dónde están los tamboreros en este lugar? Los tamboreros, los tamboreros, los bailadores. Ahí está. Este festival ha sido de verdad, es una demostración de una concepción de reconocimiento de nuestros valores culturales. Ha estado La Guaira, Caracas y Miranda, lleno de todos los tambores del mundo. Hemos sido anfitriones de toda esa legión de hombres y mujeres, agrupaciones, que vinieron a poner su grano de arena para darnos un apoyo a esta revolución y a esta patria bolivariana que está dando una batalla por su identidad, por su cultura. ¿Dónde están los tamboreros y los revolucionarios? Y por ahí viene San Juan. Lolo e, lolo e, lolo e, y aquí estoy como el hacha. Lolo e, lolo e, lolo e, y aquí estoy como el hacha. Lolo e, y a quien le pide pollito, y a quien le pide pollito, gallina no tiene testa. Lolo e, lolo e, lolo e, y aquí estoy como el hacha. Y a quien le pide pollito, gallina no tiene testa. Morro con no sube palo ni cachicamo se afeita. Lolo e, lolo e, lolo e, y aquí estoy como el hacha. Y a quien le pide pollito, gallina no tiene testa. Morro con no sube palo ni cachicamo se afeita. Lolo e, lolo e, lolo e, y aquí estoy como el hacha. Y ahí Lolo e, y en los lugares queridos, y a los corazones tristes con mi cantar lo revivo. Lolo e, lolo e, lolo e, y aquí estoy como el hacha. Y ahí Lolo e, la mano del tamborero, la mano del tamborero, la voy a mand сказалar. Yo lo he, yo lo he, yo lo he, ya que estoy como el hacha Y yo lo he, la voy a mandar a dormir para que toque saboroso y cuando yo venga cansada Yo lo he, yo lo he, yo lo he, ya que estoy como el hacha Y yo lo he, y que viva Venezuela, y que viva Venezuela, y que viva mi tambor Yo lo he, yo lo he, yo lo he, ya que estoy como el hacha Y aquí estoy como el hacha, como el hacha, como el hacha Como el hacha, como el hacha, como el hacha Como el hacha, como el hacha, como el hacha Como el hacha, como el hacha, como el hacha Como el hacha, como el hacha Con el sabrón de Maracas y como el a hacha como el hacha Ailoje, ailoja Ayloje ¡Yo me voy de madrugá! Ailoje, ailoja Ailoje, yo me voy de madrugá Ailoja Mautito Mi padre se me murió, y ay, mi padre se me murió, y hay un 25 de enero. I love it, I love it, I love it. Yo me voy de madruga. I love it, I love it. Hay un 25 de enero, y mi padre se me murió, y ay, todavía yo lo quiero. I love it, I love it, I love it. Yo me voy de madruga. Ay, que yo me voy, yo me voy. Yo me voy de madruga. Ay, yo me voy cuando amanezca. Yo me voy de madruga. Ay, que yo me voy cuando amanezca. Yo me voy de madruga. Ay, para el pueblo de Turiano. Yo me voy de madruga. Te lo quiero dedicar. Yo me voy de madruga. Ay, que yo me quedo, ay, yo me quedo. Yo me voy de madruga. Aunque yo me voy, yo me voy. Yo me voy de madruga. Bueno, son nuestros tambores, los tambores que están sonando por doquier Suenan en La Guaira, suenan en Yaracuy Suenan en Aragua, suenan en Carabobo, suenan en Barlovento Suenan en toda Venezuela Dependiendo de la zona de la región, cada uno tiene sus características Pero Caracas reúne a todas esas migraciones, la gente que ha venido de aquí y de allá Para conformar también en esta Caracas una expresión del tambor, una expresión de nuestra cultura Y desde San Agustín venimos y vamos al mundo entero Dando este testimonio de por donde marcha el sentimiento y el cariño del pueblo de Venezuela Vamos a dar un fuerte aplauso a todos los artistas internacionales Y los nacionales que hemos dado una gran jornada, una gran batalla Que hayan sido toda una jornada de trabajo en las diversas expresiones del arte Artesanía, todo eso se ha concurrido, ha ocurrido para dar este testimonio de amor, de expresión cultural Y seguimos Anuncio que a partir de la finalización del evento Tendremos los viernes culturales en todas las escuelas Viernes culturales en todas las escuelas nacionalmente Y estoy hablando de mi condición De miembro del equipo promotor nacional de la gran misión Viva Venezuela Y vamos a incorporar como un gran torrente docente a nuestros cultores Para ir a las escuelas, para trabajar con nuestros niños Para sencillamente que formen estos contenidos Que formen estos contenidos parte del diseño curricular Evaluado Y esa evaluación incidirá en todo el conocimiento que tenga que ver O con la matemática o con la ciencia, en fin Eso es un gran logro Se dice fácil, pero es un gran logro que tenemos entre todos Ocuparnos nuestros niños Transmitirle a nuestros niños, a la familia Esos valores culturales que nos caracterizan a nosotros Así que convocamos a todos los cultores Más de 500 mil cultores se han registrado a nivel nacional Esos cultores van a la escuela A formar a nuestros niños Ahí están los niños buscando Y tienen que tener esa respuesta de parte de nosotros ¿Están de acuerdo con esto? ¿Sí o no? Sigamos entonces con nuestros santos Ay, lo de madera se vino a zanquear Y a tocar tambor y hasta la madrugá Ay, lo de madera se vino a zanquear Y a tocar tambor y hasta la madrugá 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 Pero aroma de colores agurió mayor de todo Ay, lo de madera se vino a zanquear Y a tocar tambor y hasta la madrugá Y a tocar tambor y hasta la madrugá Mi silueta aparece y a tocar tambor y hasta la madrugá Y a tocar tambor y hasta la madrugá Ay, lo de madera se vino a zanquear Y a tocar tambores hasta la madrugá Revientan a la vida Hasta la madrugá Se vinieron a San Quien Hasta la madrugá Hasta la madrugá Hasta la madrugá Vamos rompiendo para adelante Hasta la madrugá Hasta la madrugá Con San Juan y San Benito Hasta la madrugá Todos nos amamos a San Quien Hasta la madrugá También el San Juan de Ocas Hasta la madrugá Y que los quiero saludar Hasta la madrugá Y en el litoral sentar Hasta la madrugá Y ahí San Juan y a todas las cosas Hasta la madrugá Ay, no es madera, se vino a San Quien Y a tocar tambores hasta la madrugá Ay, no es madera, se vino a San Quien Y a tocar tambores hasta la madrugá Y aquí el que me diga que no me es bonita esta corona Y porque de negra se viste con esa papa de ropa Ay, no es madera, se vino a San Quien Y a tocar tambores hasta la madrugá Y aquí el que me diga que no me vocinas Y yo me tomen ese cabrún Y tu cintura me fascina Y ya me tiene que hacer lado Ay, no es madera, se vino a San Quien Y a tocar tambores hasta la madrugá Y revienta el Canaví hasta en la madrugá hasta en la madrugá hasta en la madrugá que no quiere descansar que viene a la cabeza madera 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 La gente dice que tu pelo ya digo que yo Lolo es fuego candela, fuego candela, ya me la puedo Y en Lolo es que ya se formó la rueda, ya se formó la rueda y la gente está bailando Lolo es fuego candela, fuego candela, ya me la puedo Y en Lolo es la rumba que está formando, la rumba que está formando, la gente ya es su maquera Lolo es fuego candela, fuego candela, ya me la puedo Lolo es fuego candela, fuego candela, find me atamada Laiana es fuego candela, 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 candela ¡Cantela! 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 Y a la Lele, tamborero, y a la Lele, dale el cuero. Y a la Lele, tamborero, y a la Lele, dale el cuero. Y a la Lele, mi tamborero, y a la Lele, Gonzá, que yo me muero. Y a la Lele, tamborero, y a la Lele, dale el cuero. Y a la Lele, voy a llegar. Y a la Lele, pa' Chorón y pa' San Juan. Y a la Lele, tamborero, y a la Lele, dale el cuero. Y a la Lele, tamborero, y a la Lele, rompe el cuero. Y a la dele, tamborero, y a la dele, dale al cuero Si a la dele Mi homeıo ve lengan, y a la dele go naszym A la dele, tamborero, y a la dele, dale al cuero Y es que te pide con la guitarra y nada viene, te cae por lo peor, no sube pa noche que yo me voy a un café. Y a la Lele, tamborero, y a la Lele, dale el cuero, mi tamborero, dale el cuero, yo me cuero, dale el 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 cuero. Dale el cuero, y dale el cuero, y dale el cuero, y dale el cuero. Gracias por ver el video. 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 Gracias hermanos, gracias. Gracias hermandad. Madera. Madera. Vamos juntos. cerramos juntos aquí esta transmisión de Canal Cultura en este hermoso Festival Mundial Viva Venezuela, mi patria querida. Con madera nos despedida. Con madera nos despedimos entonces, nos encontramos mañana. Fuerte el aplauso para todas y todos. Gracias a todos. Y los que están aquí todavía presentes en la plaza de los museos, se marchan palpitando corazón, palpitando patria, palpitando cuero, pero palpitando mucha madera. Que viva madera. Que viva madera. Que viva venezuela. Que viva la patria. Vamos pa'lante muchachos. Festival Mundial Viva Venezuela, mi patria querida. Gracias a todos y a todos. Mi nombre es Marco Sarmiento. Nos encontramos en los caminos.